Hola, te doy la bienvenida a este canal. Acá Sebastián Salinas y en esta semana te traigo una rutina para que trabajes arpegios en cuatro cuerdas y también la técnica de púa alternada. En este estudio vamos a trabajar figuras rítmicas básicas como negras, corcheas, tresillos y semicorcheas. Vamos a pasar por cuatro arpegios, re menor, si bemol mayor, do mayor y la mayor. La técnica de púa que te recomiendo es Alternate Picking, siempre alternando movimientos abajo y arriba estrictamente y trata de mantener la precisión rítmica y claridad en las notas. Sin más, trae tu guitarra y comencemos a tocar esta rutina juntos. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!